Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida con amigo Y como yo si me soñaba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras a mi No quiera morir Porque te quedo de mi parte Y aún no creyente Desde el cielo tan grande Te adorabas Si hubieras a mi Si hubieras a mi Que está bueno Que no es tu intimidad No quieras tomar En tus sentidos generados ¡Gracias! 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 Como yo, no se animan a decirles a mi esposa, pero les gustaivar con un poquito más de amor. También vas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Pero bueno, señores. Dejen me decirles que yo le voy a decir…